¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Con los marcadores Y después perfilarse con la derecha Y con ese mismo pie Buscar el segundo palo ¡Bodoy con el centro! ¡Bodoy! ¡Arquero! ¡Girote! Aquí el manejo Y el buen pase por abajo Y se viene en marido Se van a matar, man Pero es muy buena la respuesta de Duarte Ahora me quise Ha tenido su punta Para que esto no sea Para que para la cantidad de cosas que él genera Voy a decirlo en los 10 minutos No dejes de la vez ¡Ya saben de quién! ¡Sale Duarte y agarra! El movimiento ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!